El clásico de la gira americana acaba con victoria del fútbol club barcelona por un gol a dos Y sabéis lo que os digo que el resultado me la suda Me la suda completamente el resultado Porque yo ahora mismo firmaba hacerlo del Real Madrid que es perder y ganar un doblete Liga y Champions ¿Vale? O sea, el resultado me la suda Aunque sí que podemos... No, es que David, no, que me la suda Que me da igual, que me da igual el resultado Lo que sí que podemos hacer es sacar algunas conclusiones Y algunos errores que se han cometido Y espero que no se vuelvan a cometer Porque estamos bajo mi punto de vista A punto de hacer inversiones económicas Que no necesitamos Como por ejemplo ¡Dad y Olmo! Dadme vuestra opinión Yo voy a dar la mía Pínchame la intro Saquemos conclusiones La primera conclusión es que tenemos una cantera Que gloria bendita Que madre mía la cantera que tenemos Y visto lo que se dio el otro día Ayer por la noche, esta madrugada En Estados Unidos Lo único que necesitamos es un extremo izquierdo Porque en el centro del campo está todo más que cubierto Y con garantías Y con proyección Tenemos jugadores veteranos Como podría ser Frenkie de Jong Como podría ser Ilkay Gundogan Y posiblemente podamos meter ya A Pedri y Gade Como jugadores veteranos Tenemos jugadores que están Ya llegando a su pick Y llegando a su momento de proyección Como Femming Que la está ir rompiendo En los Juegos Olímpicos Y luego tenemos Pues estos que van saliendo Como Marc Casado Marc Bernard Que vaya dos tíos Vaya dos tíos O sea Yo con Marc Casado Hace cuánto tiempo Llego diciendo Que a mí me flipa este jugador Pero Porque además Aparte de darlo todo Que la gente dirá lo mismo Que dice con Gaby No, lo mejor que tiene es darlo todo Mentira Mentira Eso es La guindilla Eso es la guindilla La cereza que adorna la tarta Es lo de arriba Pero Marc Casado Igual que Gaby Tiene Una visión de juego Que están siempre bien colocados Tienen un pie Madre mía Lo vimos en el partido anterior Con el pase de escuela Que le da También Tienen esa capacidad Tanto de Toma de decisión arriba Como de Ayudar a sacar el balón Desde abajo Como ayudar en la construcción Si igual No son los mejores En ninguna de las dos Pero te dan Muchísimas garantías En estas dos facetas O sea que Mis dieces Y luego además Has sido capitán De todos los Equipos que has pasado Por la cantera Y se le nota Se le nota Cuando sale Vinicius Que si hay que decir Que Para los Que me sigáis Que salen del Real Madrid El Madrid Con y sin Vinicius Es el día y la noche Es salir Vinicius Y revolucionar el partido De forma increíble Para el Madrid Guau Guau O sea El Madrid con y sin Vinicius Para mi Cambio el partido O sea Revolucionó el partido Como cuando se le fue Una o dos veces Vinicius No me acuerdo Si era Héctor Ford O el otro Le coge así Mal casado Y le empieza a hablar No se que En plan Vamos 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 Está todo el rato Corrigiendo Está todo el rato Liderando Tiene jerarquía Y acaba de subir Y está mandando Ponte aquí Ponte aquí Venga va animando O sea Siempre indicando Siempre Organizando Y eso es una virtud Que a mi me flipa Yo es que veo el capitán Del futuro Lo veo en mal casado Si esto sirve así De aquí A algún tiempo Posiblemente Le veamos ya Con el brazalece Y es que se le nota Es que tiene mimbres Tiene mimbres de capitán Yo eso lo noto Y que queda el Barça Por encima de todo Vale Eh Dicho esto Hablando del centro del campo No necesitamos A Dani Olmo Te vas a gastar 60 millones Cuando tenemos ahí A estos chavales A toda la generación Chupete Esta que está subiendo De repente Del Barça Del Barça Atleti Que son tuyos Que tan costan monedas Y que Los tienes que promocionar Que luego Con nada Que valgan un poquito más Tú los vendes Y no los necesitas Por 20 millones Y como son ganancias Aunque no los necesites Que ojalá Que se queden todos Porque es que da Gloria bendita A ver como defienden A ver como defienden Esta camiseta Y eso que es un amistoso Imaginarse ya En partidos oficiales Y como tocan Como se conocen Es que es muy importante Es que es muy importante Porque tú vas a traer A Dani Olmo Que lleva fuera de la cantera Y fuera del ADN De Barça Y fuera del estilo Barça Ni se sabe el tiempo Ni se sabe el tiempo Y luego tiene que venir aquí Y volver a adaptarse Y todo eso que decimos Cuando te está costando 60 millones Y el tiempo que está En adaptación Son pérdidas para el equipo Y esta gente Que lleva jugando juntas Se lleva bien Y llevan por eso Ya te digo Jugando en el mismo terreno El juego Toda su vida Se conocen con mirarse Con mirarse Porque ya lo tienen Todo interiorizado Entonces Si Dani Olmo Te va a proponer Un estilo de juego Muy parecido A lo que ya tienes Aunque sea más caliente Porque obviamente Tiene más años Igual la suma De todos los que están En el centro del campo Que ya tienes Que suben de la cantera Te van a dar mejor rendimiento Porque se nos olvida Que el fútbol Es un deporte de equipo De equipo Entonces Mi pensamiento es ¿Para qué cojones Vamos a fichar a Dani Olmo? Que será todo lo que queráis O no? Eso ya para gustos los colores Pero no es necesario Estamos muy bien cubiertos Muy bien cubiertos En este centro del campo Tenemos a los dos Mark Casado y Bernal Tenemos a Frenkie de Jon Tenemos a Gundogan Tenemos a Gaby Tenemos a Pedri Tenemos a Fermín ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Está muy bien cubierto No más, tío No más Y encima está Está Las edades muy bien distribuidas Hay jugadores veteranos Como Gundogan Jugadores que están En esa parte media Como puede ser de ellos Y jugadores que están saliendo ahora Como los dos Marks No necesitamos a nadie Van a ser el centro del campo Después Otra conclusión Que me Que me da Este partido Es una cagada Lo de Víctor Roque Es una cagada Lo de Víctor Roque 60 millones Tío 60 millones Estas inversiones Las tienes que hacer Cuando tú Vas a hacer una inversión Por un jugador Que todavía tiene que explotar Te gastas 3 millones Como has hecho Con Pau Víctor Que la está rompiendo La está rompiendo Como has hecho con Pau Víctor Te gastas 3 millones Que si te sale mal Pues tampoco Es una inversión significativa En la economía Del Barça Pero no lo puedes hacer Con 60 millones Como has hecho por Víctor Roque Eso huele mal Eso huele mal Pero vamos Huele a morda Eso no lo van a tener que explicar En qué momento Te gastas 60 millones En un jugador Que tiene la misma Que parte desde lo mismo Que parte Pau Víctor Que es La rompe En una liga Que es menor En este caso Pau Víctor En el Barça Letic Y Víctor Roque En Brasil Son ligas Que a priori Son menores Que La que estás jugando tú Entonces ¿Qué? Dices Hostia Me va a gastar 60 millones Víctor Roque No ha jugado No ha jugado con Xavi Y ahora no está jugando Con Hansi Flick Y luego ha salido Y tampoco ha sido determinante Y luego tú ves A Pau Víctor Que es un jugador Que es un jugador Que los goles Me la suda Lo vuelvo a repetir Los goles Me la suda ¿Cómo se mueve? ¿Sabe cuándo aguantar la pelota? ¿Cuándo jugar al primer toque? ¿Los desmarques que hace Aunque no reciba el balón? Se alegra por todo lo bueno Que le pasa al equipo Voy a soltar un facto Y me va a suda los cojones Me suda los cojones Si Hansi Flick Hansi Flick Es meritocrático Pau Víctor Joder No se habla Lo que me pasó hoy en la boca Voy a soltar un facto Si Hansi Flick Es meritocrático Pau Víctor Acabe titular esta temporada Y me suda los cojones Y me suda los cojones Y ya está Madre mía Lo comparamos con Lewandowski Que aparte de que Estás siendo un señor guión Que acabó la temporada Que dices Hoy está lento Porque se acaba de incorporar Tiene que coger ritmo La temporada pasada Jugaba exactamente igual Retenía mucho el balón No sabía jugar El primer toque Si lo podía hacer Aunque su compañero Esté en una mejor posición Como no soy yo El que triunfa Me la juego yo Tengo que hacer Lo yo por mi Individualista Nada Y parece ser Que esta temporada Está empezando otra vez igual Me cabreo con todo el mundo Tanto de mi equipo Como del equipo contrario Estoy todo el rato quejándome Ha marcado Pau Víctor El primer gol Que obviamente Ha sido una cagada De Lewandowski Porque Lewandowski Quería chutar Y le ha salido El tiro por la culata Y ha marcado Pau Víctor El primer Y se ha enfadado Tío No te enfadesca Que cae un chaval Que cae el hico Talusón del mundo Y que al fin y al cabo Te quedan La élite Poco tiempo Joder Si de verdad Lo suyo es que Te alegres por él Porque será tu sustituto natural No pasa que yo creo Que ya huele De que dice Uy este tío Uy este tío Que como no me lo ocurre Yo no doy para mucho más Como no me lo ocurre Ja 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 Como no me lo ocurre Me va a quitar el puesto Y eso no puede ser No puede ser Lo siento Yo creo que Lewandowski Va a ir perdiendo Progresivamente O empieza súper enchufado Que todo lo que llegue es gol Es que A nivel de juego No aporta nada Ya te digo Aporta mucho más Pau Víctor Por lo que te he dicho Desmarques Con balón Sabe cuándo retenerlo Cuando juega el primer toque Y compromiso Que para mí es lo más importante Para mí es lo más importante Y después Bueno El gol que nos han metido Pues Ha sido un despiste De Gundogan Que no ha seguido la marca Yo ahí sí que entiendo Que puede ser Por Porque acaba de entrar En el partido Y acaba De juntarse En la pretemporada Que eso puede pasar Pero Pero bueno Ah y por cierto Tenemos que hablar de Alex Valle También Vaya lateral Que esa es otra No necesitamos laterales Estás aquí Chocho por Cancelo Quiero Cancelo Quiero Cancelo ¿Para qué? Tenemos titulares Kunde Y Alejandro Valle De puta madre Pero es que luego tienes Aktor Ford Que tampoco me parece Que jugara tan mal Y Y Alex Valle Que los dos te pueden jugar En los dos lados Hostias ¿Qué más necesitas? Alex Valle Le mete un pase Con el exterior Y de hecho El primer gol Que le El que centra Lewandowski También es un centro De Alex Valle Y a mí me gustó bastante La verdad O sea ¿Para qué vamos a gastar? Es que es lo mismo Otra inversión De 30 millones Tío En En Cancelo Que no lo necesitamos Que no lo necesitamos Y es que empezamos a subar Tenemos 30 Que nos queremos gastar Por Cancelo Más 60 Que nos queremos gastar Por Daniel Olmo Te hacen 90 El año que viene Con 90 Te traes a Nico William Que sí que lo necesita Porque no hay nadie En el extremo izquierdo A no ser que Unai este La vuelva a romper El Unai que Que bueno A mí Sin pena ni gloria Si es verdad Que fue de menos a más En el partido También es verdad Que es muy joven Hay que darle Hay que darle tiempo Se habla también De uno que está En el B O en el juvenil También tenemos A Ansu Fatic A ver qué pasa Cuando vuelva Pero ahora mismo Ahora mismo No hay nadie Determinante En esa banda Entonces sí que Necesitaríamos Un Nico Williams O un extremo izquierdo En el caso De que Nico Williams No venga Pero es que empiezas A sumar Y son Los 60 millones De Victor Roque Los 60 millones Que te quiere gastar En Daniel Y los 30 Que te quiere gastar En Cancel Y son 150 millones Con eso En tu vida Te ha traído en papel Es que todo mal Es que todo mal Yo creo que hay que Centrarse Intentar potenciar Lo que tengamos O bien para quedarte Lo que sería El mejor caso De todos O bien para venderlo A ti tan costa monedas Porque la cantera Te cuesta nada y menos Y lo vendes Por 15, 20, 30 millones Y son todo ganancias Todo ganancias Pero no Queremos ir a comprar Nombres Que luego no están sonando O sea Luego no dan Ese golpe de efecto Porque tampoco son jugadores Te quiero decir Joao Félix Dani Olmo No es traerte a Mbappé O traerte a Haaland No vas a hacer Ese ruido mediático Entonces no sé Estas son mis conclusiones Quiero que me digáis Las vuestras Espero que os haya gustado El vídeo Y os quiero Vaya amor para todo